A mi querido Miguel Marichal y también Alejandra Rubio, quienes ya están dando su chacha, chapuzón. Ale, ¿cómo está el agua? Está rica, está fresca, perfecta para disfrutar en este verano. Y más con estos calores tan enormes, caros, así que hay que disfrutar. Vamos a ver, Ale, imperdible una vueltecita a Alejandra Rubio. Vamos a ver, modelenos ahí en la piscina ese traje de baño. También taco de ojo para quienes están allá en casa a esta hora. Miguel Marichal también taco de ojo para la señora en casa. ¿Cómo está? ¿Cómo está el agua? Está riquísima, fresquita para disfrutar a esta hora. Y lo peor de todo es que no está ni heladita, fíjate, sino que está como... Está tibia. Como si estuviera climatizada, muy bien. Bueno, metes ahí el chapuzón, pues queremos ver como nada, como nada nuestro querido Miguel Marichal. Y bueno, mientras nos quedamos viendo en este momento, también Alejandra Rubio, espectacular en ese traje de baño. Que ingresa a la piscina y también se echa su chapuzón. Vamos con Max y Noelia, que siguen recorriendo Tegucigalpa, la capital de la república. Mostrando dos lugares que visitar en esta temporada.